Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café hasta caña en España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que